Se llama la red de todas las cumbias, la cumbia es Zampoesana La cumbia es Zampoesana La cumbia es Zampoesana La cumbia es Zampoesana Puro bajo La cumbia es Zampoesana Que levanten la mano, chicas solteras Que soy las mujeres chingonas Que levanten la mano, que levanten la mano Que levanten la mano, que levanten la mano Que levanten la mano, moviendo cintura, moviendo cadera Y para abajo, y para abajo Y para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Y para arriba, y para arriba Y para arriba, para arriba, para arriba Oye, pachanguero Oye, pachanguero Oye, pachanguero La culpa se fue sana Pa' que bailes con ganas La culpa se fue sana Pa' que bailes con ganas Muévete, Mónica A los amigos de Manzanillo, Colima ¡Ya sé, cansado! ¡Ya sé, cansado! ¡Ya sé! ¡Ya sé, cansado! 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 ¡Ya sé, cansado!